¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer dos moños que tal vez uno ya lo hayan visto porque lo he visto mucho y el otro es un poco diferente pero la verdad es que los vamos a necesitar para las manualidades de navidad. Y pues comenzamos con este que es un poco más pequeño pero me encantó. La verdad se me hace muy bonito aunque es un poco más plano o más pequeño que el otro. Vamos a necesitar una hoja de color, el molde, lápiz, resistol y unas tijeras. Vamos a recortar este molde que solamente son tres piezas si se ven aquí y después lo vamos a pasar con mucho cuidado a una hoja de color. De ahí recortaremos y comenzaremos a pegar. La pieza más grande le vamos a poner resistol en medio y la vamos a pegar de esta forma. A la pieza pequeña también le vamos a poner resistol y la vamos a poner alrededor de nuestra pieza grande. Esto va a ayudar a que se sostenga y no se nos vaya a caer. Y a la pieza mediana le vamos a poner resistol en medio y vamos a pegar encima la pieza que ya habíamos armado. Y listo, súper fácil y súper bonito. Ahora, el siguiente moño, este creo ya lo han visto en mucho, este es de origami que también es un poco más complicado pero se me hace súper original y súper bonito. Y vamos a necesitar una hoja de color, tijeras y también vamos a necesitar resistol. Vamos a tomar la hoja y la vamos a doblar de esta forma para hacer como un triángulo. Y vamos a marcar muy bien. Siempre recuerda eso, ayúdate de las tijeras o de otro. Y vamos a recortar la parte que sobró de este triángulo. Después tomaremos la esquina y la doblaremos de esta forma, hacia la otra esquina y de igual forma marcaremos muy bien. Después desdoblaremos completamente y te vas a dar cuenta que tenemos un cuadrado. Ese cuadrado lo vamos a doblar justo a la mitad. Y vamos a marcar también perfectamente. Y después lo doblaremos otra vez a la mitad. Y después vamos a desdoblar. Ahora checa esto con mucho cuidado. Vamos a tomar cada esquina de nuestro cuadrado y lo vamos a poner juntas y de ahí vamos a meter esta parte que sobra. Ahorita te lo voy a volver a explicar. Tomamos cada esquina y la juntamos así. Después la otra esquina la vamos a empujar hacia adentro y la otra hacia adentro. Y tendremos la forma de un rojo. Después del lado, si se fijan de este lado está abierto y del otro está como unido. De ese lado vamos a doblar la punta hacia adentro. Y desdoblaremos nuestra figura. Toda completa. Y si se fijan en la parte de en medio van a ver un cuadrado. Ese cuadrado quiero que lo marquen muy bien. Apachurran para tenerlo bien formado. Y después lo que vamos a hacer es poner los dedos en la parte de adentro y vamos a presionar así. Y vamos a apretar. Si se fijan es el mismo rombo solamente que en la parte de arriba quedó como un diamante. Y después vamos a tomar esta parte y la vamos a doblar justo en la línea. Después tomaremos la otra y otra vez justo en la línea. Y después tomaremos la otra pieza y también la doblaremos en la línea. Así las cuatro piezas. Ya que lo tenemos de esta forma, ahora vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a recortar esta parte. Desdoblamos un poco para que no te pierdas y vamos a recortar hasta donde está esta marca. Y así lo haremos en las cuatro piezas. O en los cuatro lados que habíamos doblado. Y después que ya lo tenemos así, vamos a otra vez a doblarlos. Y vamos a abrir nuestra figura. Con mucho cuidado. Y si se van a fijar aquí en la parte de en medio van a tener como que una parte como un botoncito. A ver, se los voy a mostrar de cerca así, como un botoncito. Si se fijan. Y ese es el que vamos a oprimir así. Y se va a formar como un cuadradito pequeño. Después ya que tenemos esta pieza, lo vamos a voltear de esta forma. Y la parte que está arriba, esa es arriba y esas están un poco más abajo. Las que están abajo las vamos a doblar de la siguiente manera. Hacia la línea. Vamos a intentar formar como un triángulo de cada lado. Recuerda siempre marcar bien. Y del otro lado igual. Ahora, estas piezas las vas a juntar. Y tomarás nuestras tijeras y vamos a recortar. Solamente hasta la línea. Hasta donde termine. Ahí. Y ya casi acabamos. Tomaremos nuestro resistol y vamos a empezar a pegar las piezas. Sobre todo estas que son las que están sueltas. Para que no tengas problemas al final con recortar y eso. Ya que a mí se me movían mucho. Y la verdad sí necesité el resistol urgentemente. Y ya que las pegamos de esta forma. También vamos a pegar esta parte que ya habíamos doblado. Que son los triángulos de nuestro moño. Ya que también te ayudará mucho. Después dobla de esta forma. Hasta la línea que ya sabemos que tenemos marcada. Les voy a explicar del otro lado. Dobla así solamente. Ahí también puedes utilizar resistol. Después tomas las tijeras y vas a cortar de esta forma. Primero donde está más corto o más pequeño. Hasta la mitad. Lo vas a cortar en forma de diagonal. Otra vez. Hacia arriba. Y después hacia abajo. En diagonal. Y pues ya tenemos nuestras. La parte de abajo de nuestro moño. Y ya que está así. Lo que vamos a hacer será voltearlo. Ahora sí. Tomaremos nuestras esquinas. Y las meteremos de esta forma. Ahí va a ser como un huequito. Hay veces que no queda muy bien. Entonces tienes que ayudar. A este triángulo. Doblándolo un poco. Y listo. Tenemos nuestro moño terminado. Espero te haya gustado este video. Y si te gustó. Dime cuál de los dos moños te gustó más. Y si lo haces. Por favor. Te espero una foto. En mi página de Facebook. O en mi Instagram. También regálame una manita arriba. Si te gustó. Te dejo todos los datos. En la caja de descripción. Y también comenta. Si tienes alguna duda. Cualquier cosa. Te lo dejo en la página de Facebook. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bye. Bye.